Para salvar la república, elija la seriedad. El 14 de mayo usted elige, además del presidente de la república, 13 diputados por la capital y un senador por 9 años. Con su voto, usted decide si esa banca será ocupada por un representante del partido radical, por un representante del partido justicialista, o por una senadora que lo represente a usted. María Julia Senado. Porque Buenos Aires es de capital importancia para el futuro del país. Venga, entremos juntos al Senado. Venga, entremos juntos al Senado. Venga, entremos juntos al Senado.